Lo tengo aquí, en la punta de la lengua, pero... Pero es que no me sale. Y es solo una palabra, ¿eh? Pero a veces no te pasa. Quieres decir algo, lo tienes aquí y no sale. Así que he pensado que como es una palabra, me voy a ayudar de un viejo juego a ver si así la encuentro. Voy a sacar una cosita. ¿Te conoces? No vamos a jugar al Scrabble, ¿eh? No tenemos tiempo para eso. Pero como aquí hay letras y se pueden construir palabras, pues quizá entre los dos podamos encontrarlas. ¿Sabes cómo funciona esto? Tienes que rellenar el plastiquito. Con letras al azar, las que salgan. Yo tengo la E, la S, la N. El resto disculparnos, ¿eh? En principio, como es para dos, por eso solo vamos a jugar nosotros dos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ya las tiras todas? Sí. Creo que se me ha caído una, ¿verdad? Pues como no me sale esta palabra, que lo explicaría quizá todo, voy a empezar contándotelo de otra manera. El otro día vi un documental de esos de animales que en cuanto ves a Ñus pequeñito dices ¡Uf! Esto va a acabar fatal. La manada de Ñus se acercaba al río a beber agua. Y efectivamente, tras los arbustos, había cinco leonas esperando a la fecha. Los Ñus, que no son tontos, las olieron y salieron corriendo. Menos el Ñu pequeñito. Y como va muy lento, no le dio tiempo a huir. Así que las cinco leonas lo atraparon al lado de la orilla. Son de esos momentos en los que dices ¡Nada puede irme! Pero en ese momento, salió un cocodrilo del río y le agarró la única patita que le quedaba libre al pobre Ñus. Las leonas y el cocodrilo lucharon y finalmente ellas ganaron y se lo llevaron lejos de la orilla del río. No sé a qué fuera a aparecer otro cocodrilo. Nunca se sabe. En ese momento, es cuando yo me iba a tapar los ojos. Y a mí no me gusta ver esas cosas. Pero entre los rabillos estos que quedan de los dedos, no te puedes creer lo que vi. Toda la manada de Ñus, incluso con muchos más que habían conseguido, volvieron a rescatar al Ñu pequeñito. Te lo juro. Llegaron embistiendo y levantaron a todas las leonas por el cielo. ¡Fue increíble! Finalmente, Ñu pequeñito se levantó y volvió con toda su manada. Te lo juro. Es que fue... fue completamente increíble. Mira, esa igual es una palabra que nos puede servir. A ver... I, N... ¿Tienes una C? Sí, sí. Sí, sí. Tú tienes una M, perfecto. Por... La tengo yo. Imposible. Fue realmente increíble. Fue realmente imposible. Pero... ¿Por qué fue tan increíble? ¿Por qué fue tan increíble? ¿Por qué fue tan imposible? ¿Por qué en ningún momento yo imaginé que la manada podría volver a por el Ñu perdido? Y ahora aún... ¿Por qué di por muerto al pequeño Ñu nada más empezar un documental? ¿Sabes? Daría lo que fuera por haber estado en ese momento en el que los Ñu se reunieron y dijeron A ver... Tenemos que volver a por el chiquitín. Claro, claro. Porque no lo abandonaron. ¿Qué palabras usaron? Porque fijo que hubo un Ñu que dijo Bueno... Si muere uno, no pasa nada. La manada es lo importante. Y fijo, fijo, fijo que hubo otro que dijo Ay, a mi pena... Uf... Me da muchísima pena. Pero esto es la ley de la selva. Yo también fui bebé y también me tocó correr cuando vino el Ñu. Que cada uno se salve su culo. Y lo peor de todo es que siempre hay un Ñu que dice ¡Ja! Algo haría. Seguro que provocó a las leonas o algo. ¿Sabes? Ahora que lo pienso yo creo que he estado en reuniones con Ñus muy parecidos a esto. Pero no sé por qué al final al final no volvimos. ¿No volvimos a por el pequeñín? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron para volver? Lo increíble. Increíble. Y mejor aún conseguir realizar lo imposible posible. ¿Sabes? Estas dos palabras creo que sí que aparecieron en la reunión de los Ñus. Creíble. Posible. Lo que yo también me pregunto es ¿de verdad hace falta que un Ñu esté atrapado por cinco leonas y un cocodrilo para que la manada se organice ante un ataque? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de las cosas importantes? ¿Cuál es nuestra situación límite? Igual es que no hay situaciones límites a nuestro alrededor, ¿no? Puede ser eso. ¿Tú crees? Hola, perdonad. ¿Podría actuar para vosotras? ¿O quizá lo que sucede es que hay tantas situaciones límites a nuestro alrededor? No, 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 no.